¿Qué le comenta? ¿Qué le están diciendo? No, pues que no pagan. Yo todos los años he pagado. ¿Qué se hace? No me importa, pero he pagado. No, pues es que me importa que entre mi hija a clase. Pero no voy a estar de tu lado ni del lado de ustedes de que cierren la escuela. Entonces, te respeto. Retírate. Estamos acá las que no queremos. Entonces, cállate porque no fui a hablar allá. No fuimos a hablar allá por ustedes. Por todos están hablando y las únicas que andan haciendo este elboroto son ustedes. ¿Dónde están las firmas? Tienen que hacer las firmas. Junten las firmas. Cuando se les cumpla, cierren. Entonces, ¿dónde están los demás papás? No, no nos enseñen nada. Guárdatelo. Así estamos. Hay mucha gente que no está a favor de ellas. Así de sencillo. Y que hagan lo que tengan que hacer. Cámínalo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la situación, Ángel. Inconformidad por los padres de familia, quienes están de acuerdo y quienes no. Tendría que acudir, pues, alguna autoridad por parte de la Coordinación de Educación Pública. Si hay elementos de la Policía Municipal, como lo comentábamos, pues, atentos de que esta situación no se salga de control. Vimos a algunas madres de familia molestas. Y, bueno, pues, esperemos que la autoridad, y en este caso, como sabemos, le corresponde a la Coordinadora de Servicios Educativos en la región Florrentería, pues, pudiera dialogar o, cuando menos, acudiera un supervisor de zona para, pues, mediar la situación, Ángel. Menudo problema tienen los padres de familia, pero también las autoridades de la Secretaría de Educación. Le haríamos un atento llamado a Florrentería para que acudiera y dirimiera la situación porque deben de privilegiar los padres de familia el bien mayor que son los niños y que tomen las clases de forma adecuada. Desafortunadamente llegó ya una unidad de la policía porque las cosas se están saliendo de control y tienen que poner orden porque hay dos grupos de padres de familia o de madres de familia. Unas están pidiendo la destitución de una directora, ubicaron una cámara escondida para grabar a un profesor que fuma dentro de las instalaciones y, al parecer, orinaría fuera del baño. Están metiendo a los niños en grillas de los padres de familia y creo que eso no es correcto porque, pues, los niños no tienen por qué estar a favor o en contra de la directora ni de los manejos administrativos. En todo caso, los niños tendrían que ir a tomar sus clases y, en caso de que alguno sufra algún tipo de situación, pues, reportarla a la autoridad. Pero lo que yo veo aquí es una disputa solamente entre padres de familia que tendrían que dirimir las autoridades.